Hola amiguitos, ¿cómo están? No es sencilla, pero... Quise grabar este video para enseñarle a una nueva integrante de la familia Aunque yo tengo a mi hermana, a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrina, a mi... A mi... No sé, no sé A la Mayra A la Aurora A la Chuji Que la paga Y a mi casa Apenas ayer Y en un integrante Que ya le pusimos nombre Se llama Sophie Y es súper bonita Es pequeñita Miren como esto Está... bonita Al estilo se lo muestra, está comiendo Apenas que termine de comer, se lo muestra Bueno amiguitos Mmm... los quiero tanto, mira Lo sabe Miren amiguitos No sé si se nota tanto Pero miren, me pinté las uñas de colores Pero es de colores Y está súper bonito Parece que mi perrito ya dejó de comer ¿Se les enseñó? Pero voy a buscar Lo sabrón que me metió Sopi Sopi Y ahora con doñitos, miren Qué bonita es Le dole a los amiguitos Y todos mis videos que he hecho Este es el mejor Porque le enseño a mi nuevo integrante de mi familia La Sofía ¿Cierto Sofía? Sí, porque yo soy súper bonita Me mola solita Me encontré mutiéndose en una bolsa Amigos, solo quería enseñarles Para que sepan que había una integrante nueva Ella puede salir en mis videos Algunas veces Puedo subir videos en cualquier parte con ella O con Aurora o con toda mi familia Así que era solo eso Lo que quería enseñarle Así que, bye, bye